Conozca las historias de mis compatriotas de los cinco continentes, los invitamos a compartir la gran expedición que da la vuelta al mundo en busca de los peruanos en el extranjero. ¿Qué tal? Soy Roberto Pasos y me encuentro en la ciudad de San Petersburgo, conocida como la ciudad de los Ares y desde acá empezamos la aventura en busca de los peruanos que viven en Rusia. O sea, es la ciudad de los Ares, la antigua capital de Rusia, la puerta hacia Europa y la ciudad heroica. Toda una vida moscovita. No me la sé. Eduardo Larcón vino a la ciudad de San Petersburgo para estudiar medicina. Ahora trabaja en un hospital en una especialidad. Él nos cuenta cuáles son los desafíos para estudiar y luego trabajar como médico en este inmenso país. Hola, mi nombre es Eduardo Larcón Abásalo. Vivo en San Petersburgo, Rusia, 13 años, ya casi 14. Y hoy les voy a mostrar un poco esta ciudad, la ciudad de los Ares Rusos. Llegué para estudiar pediatría. A mí me enviaron a la ciudad de Bielgorod, que está en el sur de Rusia, en el suroeste, casi en la frontera con Ucrania. Allá yo aprendí el ruso, allá poco a poco empecé a estudiar en la facultad de preparatoria, claro, en el transcurso de un año, diferentes asignaturas, biología, química, bueno, lo que me iba a servir a mí. Luego tuve al final de la facultad de preparatoria exámenes y me dieron la oportunidad de elegir a dónde ir a estudiar la universidad, a Moscú o a San Petersburgo. Yo había leído mucho sobre San Petersburgo y decidí venir aquí. Bueno, aquí nosotros vemos el museo llamado Hermitage, que es, bueno, es uno de los museos más grandes de acá de Rusia. En estos momentos, acá hasta donde yo tengo entendido, hay algo de tres millones de obras de arte en este museo. Es el segundo más grande del mundo, después de Louvre de Francia. Esta ciudad fue organizada, fue construida por Pedro el Grande o Pedro I. Fue construida básicamente por arquitectos, por gente europea. En realidad se trata San Petersburgo, antes se le llamaba como la ventana hacia Europa. Lo fundó Pedro I más o menos en el año 1701, creo yo. Bueno, desde allí se hizo San Petersburgo la capital del Imperio Ruso, ¿entiendes? Todo esto empezó allá, bueno, del otro lado tenemos el río Ñivá y tenemos la fortaleza de San Pedro y San Pablo. Es allí donde se inicia San Petersburgo, prácticamente. Hay muchos, hay castillos, hay palacios donde los zares vivían, ¿no? Vemos hasta una carroza ahora. Sí, sí, como, bueno, como os decía antes, ya ahora esto es para los turistas prácticamente, ¿no? Hay muchas, acá también en el centro, no muy lejos, hay templos ortodoxos, porque Rusia es un país cristiano ortodoxo, ¿no? Muy cerca está la catedral de Kazan, la catedral de Isaac, ¿no? La catedral del Cristo de la Resurrección. Hay, por ejemplo, literatos rusos, ¿no? Alexander Pushkin, Dostoyevsky, ¿no? Literatos muy conocidos, que en realidad son de acá, nacieron acá. No solamente ellos, sino también músicos, Tchaikovsky. En las épocas de la Segunda Guerra Mundial, San Petersburgo fue la única ciudad de acá, de Rusia, que estuvo bloqueada durante 29 meses por los alemanes. Las personas morían, ¿no? Y mientras tanto los alemanes, aparte de bloquear, bombardeaban la ciudad, ¿no? Pero ellos se mantuvieron firmes durante 29 meses. O sea, es la ciudad de los Ares, la antigua capital de Rusia, la capital cultural de Rusia, la puerta hacia Europa, ¿no? Y la ciudad heroica. Pedro primero la fundó como San Petersburgo, pero después le cambiaron el nombre a Leningrado, ¿no? Por Lenin, en memoria, Lenin, en los tiempos soviéticos. Después Petrogrado, después cuando ya se termina, ¿no? Cuando se desintegra la Unión Soviética, se le devuelve el nombre de San Petersburgo a la ciudad. Yo soy médico pediatra neonatólogo, ¿no? Es mi subespecialidad, neonatología. Yo trabajo solamente, ¿no? Trato recién nacidos, pero a lo que me dedico ahora es a los cuidados intensivos, ¿no? Neonatales, o sea, yo trabajo en la unidad neonatal de cuidados intensivos. A pesar de estar ahora trabajando acá, ¿no? Y estoy muy contento con lo que estoy haciendo, estoy contento con nuestra vida acá. A pesar de todo eso, pues no, no, nunca se va de mi mente, de mi cabeza, de mis pensamientos, la idea de algún día regresar a Perú y trabajar allá. O sea, hacer algo por el país donde yo crecí, nací, crecí, ¿me entiendes? En realidad acá se venden muchos de los recuerditos típicos rusos, ¿no? Y el, bueno, uno de los más, de los más populares son las matryoshkas, ¿no? O matryoshka. Son como, como vasos, ¿no? Que están cerrados y hay muchos, ¿no? Desde el más pequeñito hasta el más grande y todos se meten uno dentro del otro. Las personas que vienen acá siempre tienen que, que, que llevarse a una. No fue nada fácil porque en primer lugar yo lo veía muy lejos de Perú, en segundo lugar era otro idioma, en tercer lugar era otra cultura, en cuarto lugar era otra comida, ¿no? Yo lo veía muy difícil. Tanto así que muchas veces por mi cabeza, especialmente el primer año, en el transcurso del primer año de mi vida acá en Rusia, yo, yo pensaba que nunca aprendería el idioma ruso. Mi carácter en ese entonces, mi, mi deseo... De no regresar rendido. Claro, de no darse por vencido era más fuerte que el deseo de regresar a casa, no sé, ¿me entiendes? El orgullo de... O el orgullo propio, ¿no? El que, por ejemplo, como yo he querido venir y ahora yo vengo con la cabeza agacha, no, no, no. Pero, no, gracias a Dios, ¿no? Pues poco a poco, claro, poniendo mucho empeño, mucho esfuerzo, fui aprendiéndolo. Este niño tan lindo es David. Hola, David, ¿cómo estás? Es muy intelectual, ¿no? Sí. No, David, no caguetetac. Hola. Este es, este es un amigo, un amigo nuestro que se llama Nicolás, o Nicolai, como el último, como el último zar ruso. Hola, peruanos en el mundo. Eh, bravo. Según ellos, van a hacer el baile, bueno, uno de los bailes famosos de ballet que se llama El Lago de los Sismos, ¿no? Pan, 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 pan La capital de Rusia, aparte de Moscú, por dos siglos desde su fundación con Pedro I fue esta ciudad de San Petersburgo que duró hasta el último zar que fue derrocado cuando los soviéticos entraron al poder. Bienvenidos a Moscú, Dobra Parrala de Moscú. Yo soy Juan Morio Ouche y vivo casi 35 años en esta bella ciudad. Ahora les voy a mostrar los lugares más importantes, más hermosos de esta ciudad. Aquí estamos realmente en el Hotel Radisson, es un hotel de cinco estrellas, que antes se llamaba el Hotel Ucrania. Y hoy día vamos a mostrarles, a degustar realmente comida típica moscovita o rusa. Una sopa roja, la sopa Bors, un plato típico también que acá se llama, que deben conocer lo que es el bistrógano. Y luego con el Mors, porque no podemos tomar, para otro día tomaremos un vodka con caviar negro. Claro, con el caviar negro. Sí, con el historial. Si llegan aquí a Moscú, hay una cosa que ustedes no deberían dejar de realizar. Es un paseo por el barco. Vamos a bordo para poder ver el panorama de la ciudad. Yo siempre realmente quise estudiar, emigrar hacia Europa. Entonces, inicialmente yo estudié en la uni dos años, en la Facultad de Ingeniería Electrónica. Y después, de forma casual, me enteré de que en aquel tiempo, en los años 70, en el año 1975, se ofrecían unas becas a la Unión Soviética, pues era otro régimen, era un régimen soviético. La nacionalidad era, los bajaportes eran generales soviéticas, ahora pues nacionalidad rusa, era un régimen diferente, era un régimen bastante cerrado, hermético. En aquel tiempo, pues los profesores, todos eran de primer nivel. Y pues hubo un despegue total, en la ciencia, en la técnica. Nos recuerden pues que la carrera del espacio, pues la inició realmente muy bien la Unión Soviética. Moscú es una ciudad cara, es una de las más caras del mundo. Y por esa razón muchos peruanos han retornado al Perú. Muchos empresarios, lamentablemente, no han podido soportar estos cambios. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo lo hiciste tú? Bueno, es la ingeniería, ¿no? Y la paciencia también. Pero el peruano además caes parado donde sea. No, lo que pasa es también como paciencia, ¿no? Y fe. Porque uno tiene que amar lo que hace, ¿no? Tú tienes que creer, por ejemplo, tú tienes que creer, si tú crees que realmente la educación, al fin y al cabo, es uno de los factores más importantes para el desarrollo de un país, eso quiere decir que tú debes invertir en eso. Son 37 años, creo. Ya voy por los 40, ya ni me acuerdo. Son 37, toda una vida moscovita. Lo primero que he aprendido es que para todo proyecto, lo que uno necesita es mucha paciencia, mucha tolerancia y tener fe en lo que tú piensas en ti mismo, ¿no? ¿Te regresarías a Perú? Sí, yo creo que, no creo que regreses para siempre. Me gustaría estar una temporada en Perú, una temporada en Rusia, algún tiempo en Tokio, algún tiempo en Europa. ¿Y cómo te despedirías en el correcto ruso? Si vos haro, si vos no hay luxo. ¿Qué significa? Hasta pronto le deseo lo mejor, ¿no? Hola, me llamo Iván Marchena, tengo 14 años en Moscú y quiero presentarle lo que es la nueva Moscú. Realmente yo llegué en el año 2002 como estudiante, fui becado por el gobierno peruano y me gradué en el 2007. No tenía una idea de lo que era Moscú. Había leído uno que otro libro, había visto uno que otro reportaje, pero no me imaginaba que iba a ser un lugar tan moderno, el cual me iba a enamorar y finalmente me iba a quedar acá. Ahora me estoy dedicando a lo que son finanzas, me dedico a lo que es la bolsa bursátil o como otros la conocen como Forex y estoy tratando de desarrollar esta industria y trasladarla un poco a lo que es Latinoamérica. El idioma creo que fue lo más difícil. Se diferencia mucho de nuestro idioma, ya que el alfabeto es cirílico. Yo nunca antes había visto un alfabeto cirílico. Con la justa sabía hablar inglés, digamos que terminé mis estudios de inglés en Perú, pero cuando llegué pues me tocó aprenderlo. La verdad es que como dicen ahí en Perú, a Cocachos aprendí, pues acá me pasó lo mismo, porque si no lo hablas nadie te entiende. Este se le conoce como Moscou City, es el centro financiero de Moscú, digamos es como el Wall Street de Moscú. Y lo que Moscú apuesta ahora es en tratar de atraer a todo lo que es inversiones extranjeras o comercio para que se desarrolle en este centro, en este punto. Pues realmente la gente debería saber en Perú de que Rusia no es el estereotipo que nos venden otros países, como Estados Unidos no es la mafia, no es solamente frío o los osos polares. En sí Rusia es mucho más. Rusia yo diría que son oportunidades. Es un país que te da ventajas, te da posibilidades de lograr hacer algo, no solo como estudiante en la época que vine, sino también como profesional. Me gradué como estudiante de Ingeniería y Sistemas en el año 2007. Después fui invitado por una compañía española para trabajar en Medio Oriente, en Egipto. Estuve dos años ahí trabajando, dedicándome a lo que es 20 inmobiliarias. Y pues después decidí regresar para acá, para Moscú. Estuve trabajando en la Embajada Peruana. Después de eso me invitó a un canal de Rusia. Me dedicaba a lo que era redacción y noticias. Y ahora me dedico a lo que es el Forex. Anteriormente estuve en Alpari y ahora estoy con una compañía que se llama Forex Club. ¿Cómo es el ruso? Hay un dicho que a mí me enseñó un amigo coreano que decía que el ruso es capaz de darte hasta su última camisa. Pero una cosa sí tienes que tener en cuenta, que el ruso es muy directo. Es muy seco, para decirte las cosas. Si a una chica, por ejemplo, tú le dices algo que no le gusta a ella, ella de una te lo dice, sin roche. Te dice, ¿sabes qué? No me gusta lo que tú me dices y tú te quedas así perplejo. Y después te sigue hablando como si nada pasara. ¿Ruso básico? Pues nada, hola, vendría a ser Privet. ¿Cómo estás, Candila? Gracias, Spasiva. Por favor, Pajraustan. Y adiós, pata. En verano la gente acá suele aprovechar los pocos días de sol que hay para un poco de entrenar, digamos, ensayar sus bailes, coreografías. Espera, déjame. No me la sé. Que hay muchos aficionados a la música coreana, de una dirección de música que se llama K-pop. Y los fanáticos que son de la música coreana, como no tienen dinero para ir a algún lado más, vienen a enseñar acá. Pues nos encontramos ahora en la plaza Aktyavarska y el monumento que vemos es del líder soviético, Lenin. La gente mayor de 40, 50 años para arriba, ellos dicen que en la época soviética era mucho mejor la vida que ahora en el mundo moderno. Sin embargo, la gente joven no quiere volver a esa época. Una que otra canción de la época soviética, tratando de recordar un poco la nostalgia de esos tiempos, ¿no? Y tratando de ganarse una que otra moneda, claro. Bueno, hemos venido para disfrutar de una pichanguita. Esto no está muy lejos de la residencia de los estudiantes de la Universidad de la Amistad de los Pueblos. Y justo con ellos nos vamos a reunir para jugar, ¿no? Justo en la Universidad de la Amistad de los Pueblos hay muchos peruanos, sobre todo vienen a estudiar ingeniería, medicina. Y entre ellos, pues, podemos ver a algunos de nuestros compatriotas. Iván, Iván, acércate. ¿Estás tomando vodka, ah? Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo en Rusia? Dos años aquí en Rusia, acá jugando con los chicos de ordenatura. Todos somos estudiantes de medicina. No sé, un placer que vengan todos a ver acá cómo jugamos, cómo nos divertimos. O sea, aunque sea verano, no hay nieve. Lo bueno de Rusia. Sí, la hora de comer, así que quiero compartir contigo un poco de la comida tradicional rusa del Cáucaso. Para que pruebes, para que veas lo tradicional que hay en Rusia. Ana habló un poco español. Recién lo está aprendiendo. Pero pueden conversar en inglés, domina muy bien el inglés. Nos fuimos de viaje de vacaciones para Crimea y justo estuvimos en uno de los castillos más, digamos, famosos de allá. Y sabes que ya tenemos mucho tiempo juntos y yo sé que es la mujer de mi, digamos, de mi vida. Entonces, pues, me hice, decidí hacerle la propuesta de que fuera mi esposa y lo hicimos justo en ese castillo. Hola, peruanos en el mundo. Ah, muy bien. Probemos, estos son los hongos. Me sorprende bastante que este país ha unido tantas naciones, tanto como el Perú. Nosotros somos multiculturales en Perú, pero acá son multinaciones. Incluso si tú te vas a ciertas ciudades, tú vas a ver personas que parecen chinos o coreanos, pero te hablan ruso. Entonces, son una mezcla de todo. Han sabido mezclar muchas culturas al igual que nosotros. La gente rusa es muy supersticiosa. Entonces, lo que sí le diría, por ejemplo, a los muchachos, si ustedes quieren conocer a una chica o obsequiarle rosas, tengan en cuenta que cuando regalan un ramo tiene que ser número impar, porque si es par es como que le estás deseando la muerte. Pues, mire, los rusos son muy abiertos. Les encanta lo que es la cultura, digamos, española, lo que tenga que ver con español, el idioma, la comida, la gente. Entonces, estarían ellos estudiando, están estudiando el idioma. Tú puedes encontrar mucha gente que hable el idioma español. Como te dije, acá se baila de noche, Moscú nunca duerme y, pues, a los rusos les gusta la música latina, lo que es la salsa, la bachata. ¿Es el Parque Gorky? A ver, yo también me voy para volar un rato, entonces. Dale, nos vemos, pero no es por el mundo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.